Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión, siempre entregando buenas noticias. Hemos estado acompañando la Selección Colombia de Paratletismo, que ya lista maletas, ya lista viaje a COBE, territorio japonés, para el Mundial, reafirmando cupos para estar en la Parampiada de Francia en París 2024. Pues tenemos el campeón panamericano que es lo más reciente, a Jefferson Suárez. Pues nos alegra Jefferson saludarlo, bienvenido. Buenas tardes, el gusto es mío de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, ¿qué sensaciones hay? ¿Qué se está sintiendo? Porque dan cosquillitas, ¿no? Estar a puertas de un Mundial. Uy, sí, es una experiencia muy chévere, la verdad, el estar aquí concentrados, el estar unido con el grupo, los entrenos, todo el proceso que se está viviendo es muy bonito. No, y quedan buenas sensaciones después de lo visto en Chile, me comentaba con el oro, las expectativas, este Mundial que va a reconfirmar, Dios mediante estar en París. Sí, es, era lo que veníamos trabajando desde el año pasado, desde el principio, apuntar a los Juegos Panamericanos y se logró y nada, seguimos trabajando para poder alcanzar mejores logros de lo que veníamos haciendo ya para el Mundial. ¿Solo en los 400 o hay otra prueba? Sí, tengo la prueba de los 100 metros planos, pero en sí, en sí, estoy enfocado en el 400 metros. ¿Y las expectativas de estar en París están latentes? Claro, siempre están latentes, están, la idea es eso, la idea es podernos rankear bien, hacer buenas marcas y poder estar en París. ¿Viviendo en Florida o ya se vino a vivir a Cali? En el momento estoy viviendo acá en Cali, por los entrenos y el proceso, me vine a vivir acá. Pero Florida, ahí está, Florida sacando muy buenos deportistas además, ¿no? Sí, Florida siempre, siempre ha tenido, se ha destacado por esa parte de sacar buenos deportistas. ¿Y la selección, hay buen ambiente con los compañeros? Sí, hay un ambiente muy chévere, muy acogedor. ¿Cuánto lleva en esto del paratletismo, Jeffers? Más o menos cinco años llevo. ¿Quién lo convidó o llegó solito? Pues mira que, desde que estaba en el colegio, el profesor de Educación Física, pues vio la discapacidad que presentaba y me dijo, mira, acércate al estadio del municipio. Yo me acerqué, hablé con el profesor que en ese momento estaba ahí, y bueno, hice los primeros, estuve en los juegos intercolegiados a nivel departamental, y aquí con el profe Mina, que es el que maneja toda la parte de paratletismo a nivel del Valle y de Colombia, y tuvimos una charla y bueno, no hay más historia, sí. Y la familia, me imagino que el apoyo irrestricto, ¿no? Sí, contentos todos por todo lo que hemos logrado. Me han dado mucho apoyo y esa es la idea, que siempre estén ahí. ¿Algo especial en la maleta? ¿Ya conoce algo de COBE, dónde va a llegar? Uy, la verdad no. Es una cultura bonita, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí he visto unos videitos y la cultura es muy, muy bonita, y nada, impresionarnos allá. Me dice el camarógrafo que venden la mejor carne allá, en COBE, para que la prueben. Sí, hay que probarla, sí, claro. El hombre de GD Sport Colombia. ¿Cuándo viajan, Jeffrey? El día domingo y el día lunes ya nos estamos desplazando. No, ya, ya, la cuenta regresiva está. Oye, Jefferson, nos alegró saludarlo, auguramos muchos éxitos, vamos a seguir en la huella y de hoy mediante vamos a acompañarlos también en el final de este ciclo olímpico en la Paralimpiada. Vale, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. Muy bien, las noticias positivas del paratletismo, el logro es para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!